Jesús eres tú Jesús eres tú Jesús eres tú Quien da luz en mi vida Jesús eres tú Quien me da alegría Jesús eres tú Mi amigo y Salvador Y no, 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 no me importa que digan Que estoy loco, ojo por amarte así Y digo no, 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 no te quiero apartar de mi vida, jamás Y no, 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 no me importa que digan que estoy loco, loco por amarte así Y digo no, 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 no te quiero apartar de mi vida, jamás Jesús eres tú, quien da luz en mi vida, Jesús eres tú, quien me da alegría Jesús eres tú, mi amigo y salvador Jesús eres tú, quien da luz en mi vida, Jesús eres tú, quien me da alegría Jesús eres tú, mi amigo y salvador Y no, 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 no me importa que digan que estoy loco, loco por amarte así Y digo no, 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 no te quiero apartar de mi vida, jamás Y no, 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 no me importa que digan que estoy loco, loco por amarte así Y digo no, 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 no te quiero apartar de mi vida, jamás Oh 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 El Señor es mi pastor y nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos Él me hará descansar Me hará descansar Me hará descansar Él confortará mi alma, mi alma Él confortará mi alma, mi alma Nadie como tú eres majestuoso, rey de gloria Y siempre adora a Jesús Nadie como tú eres majestuoso, rey de gloria Y siempre adora a Jesús Aunque ande en valle, de sombra de muerte no temeré Aunque ande en valle, de sombra de muerte no temeré El Señor es mi pastor y nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos me dará descansar Me dará descansar Me dará descansar Y él confortará Y él confortará mi alma, mi alma Él confortará mi alma, mi alma Nadie como tú eres majestuoso, rey de gloria Y siempre adora a Jesús Nadie como tú eres majestuoso, rey de gloria Y siempre adora a Jesús Y aunque ande en valle, de sombra de muerte no temeré Aunque ande en valle, de sombra de muerte no temeré Él confortará de muerte no temeré Me confortará mi alma, mi alma Me confortará mi alma, mi alma Nadie como tú eres majestuoso, rey de gloria Y se te adora Jesús, nadie como tú Eres majestuoso, rey de tu obra Y se te adora Jesús Nadie como tú, eres majestuoso, rey de tu obra Y se te adora Jesús Eres tú, mi camino, mi verdad y mi luz Escuchar tu voz me hace vivir Eres mi escudo y vas delante de mí Vas delante de mí Eres tú, mi camino, mi verdad y mi luz Escuchar tu voz me hace vivir Eres mi escudo y vas delante de mí Vas delante de mí Atáeme a ti Quiero estar en tu presencia Atáeme a ti Quiero estar en tu presencia Y eres tú, mi fuerza En la tormenta Eres tú, mi fuerza Cuando estoy débil Eres tú, mi fuerza Y vas delante de mí Vas delante de mí Eres tú, mi fuerza En la tormenta Eres tú, mi fuerza Cuando estoy débil Eres tú, mi fuerza Y vas delante de mí Vas delante de mí Eres tú, mi fuerza Mi camino, mi verdad y mi luz Escuchar tu voz me hace vivir Eres mi escudo Y vas delante de mí Vas delante de mí Eres tú, mi camino Mi verdad y mi luz Escuchar tu voz me hace vivir Eres mi escudo Y vas delante de mí Vas delante de mí Atáeme a ti Quiero estar en tu presencia Atáeme a ti Quiero estar en tu presencia Eres tú, mi fuerza En la tormenta Eres tú, mi fuerza Cuando estoy débil Eres tú, mi fuerza Y vas delante de mí Vas delante de mí Eres tú, mi fuerza En la tormenta Eres tú, mi fuerza Cuando estoy débil Eres tú, mi fuerza Y vas delante de mí Vas delante de mí En la tormenta En la tristeza Si estoy perdido Vas delante de mí Vas delante de mí En la tristeza En la tormenta Si estoy perdido Vas delante de mí Vas delante de mí ¡Suscríbete! Más selecting Eres tú, quien con tu amor Le distes vida eterna A mi corazón A mi corazón, a mi corazón Eres tú quien me la cruz, toda tu sangre diste por amor Por amor, por amor Y cantaré para ti, danzaré para ti, viviré para saltar tu nombre Yo cantaré para ti, danzaré para ti, viviré para saltar tu nombre Y vengo, canto, danzo, doy un giro y salto, y es para ti Y vengo, canto, danzo, doy un giro y salto, y es para ti Yúa, eres poderoso y es Yúa Nombres sobre todo Eres tú quien con tu amor, me diste vida eterna a mi corazón A mi corazón, a mi corazón Eres tú quien en la cruz, toda tu sangre diste por amor Por amor, por amor Y cantaré para ti, danzaré para ti, viviré para saltar tu nombre Yo cantaré para ti, danzaré para ti, viviré para saltar tu nombre Y brinco, canto, danzo, doy un giro y salto, y es para ti Y brinco, canto, danzo, doy un giro y salto, y es para ti Yúa, es poderoso y es Yúa Y brinco, canto, danzo, doy un giro y salto, 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 doy un Hola amiguitos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús, yo soy Miss Nat y me da muchísimo gusto que juntos estemos aprendiendo la palabra de Dios y no solamente eso, sino que también le estemos poniendo en práctica, ¿verdad que sí? Tu palabra es en mi caminar, como una lámpara que al andar me puede alumbrar, me puede guiar Tiene el poder para transformar mi corazón a ti, para transformarme a ti Jesús No hay nadie que a ti se compare, eres poderoso, poderoso Eres tú quien me da la fuerza y en tu palabra hay poder Para poder mover las montañas, derribando las muras Eres tú quien me da la fuerza y en tu palabra hay poder No hay nadie que a ti se compare, eres poderoso, poderoso En tu palabra hay poder para sanar, en tu palabra hay poder para guiar, en tu palabra hay poder para guiar, entonces hay poder para desaparecerly with a ti, con la palabra hay poder para guiar, la resistencia de tu vibration de su outline de la tierra. Tu palabra hay poder para salvar Tu palabra es en mi caminar Como una lámpara que al andar Me puede alumbrar, me puede guiar Y tiene el poder para transformar Mi corazón a ti para transformarme A ti Jesús, no hay nadie que a ti se compare Eres poderoso, poderoso Eres tú quien me da la fuerza Y en tu palabra hay poder Para poder mover las montañas Derribando las murallas Eres tú quien me da la fuerza Y en tu palabra hay poder No hay nadie que a ti se compare Poderoso, poderoso 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 En tu palabra hay poder para salvar En tu palabra hay poder para salvar En tu palabra hay poder para salvar Poderoso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando mi corazón escucha tu voz, él hace boom, boom, boom Quiero escucharte Eres tú mi camino, eres tú mi destino Eres tú mi camino, eres tú mi destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres mi amigo fiel ¡Suscríbete al canal! Nadie te podrá vencer ¡No, no! En ti puedo confiar Y si eres tú mi camino, no, nunca me dejarás ¡No, no! Siempre a mi lado estás Y en ti Y en ti puedo confiar Y quiero conocerte más Y cuando mi corazón escucha tu voz, él hace boom, boom, boom Quiero escucharte Y cuando mi corazón escucha tu voz, él hace boom, boom, boom Quiero escucharte Eres tú mi camino, eres tú mi camino, eres tú mi destino ¡Suscríbete! ¿Cómo no creerte? ¿Cómo no he de verte si tú estás? ¡En todo lugar! ¿Cómo no creerte? ¿Cómo no he de verte si tú estás? ¡En todo lugar! Si estás en las nubes y aún más alto, estás en los mares y más abajo, estás en el aire y en todo lugar. Si estás en las nubes y aún más alto, estás en los mares y más abajo, estás en el aire y en todo lugar. Si eres Rey, Rey del Universo, eres Rey, Rey del Mundo entero, eres Rey, la creación te canta, aleluya. Si eres Rey, Rey del Universo, eres Rey, Rey del Mundo entero, eres Rey, la creación te canta, aleluya. ¿Cómo no creerte? ¿Cómo no he de verte si tú estás? ¡En todo lugar! ¿Cómo no creerte? ¿Cómo no creerte? ¿Cómo no he de verte si tú estás? ¡En todo lugar! Si estás en las nubes y aún más alto, estás en los mares y más abajo, estás en el aire y en todo lugar. Si estás en las nubes y aún más alto, estás en los mares y más abajo, estás en el aire y en todo lugar. Si eres Rey, Rey del Universo, eres Rey, Rey del Mundo entero, eres Rey, la creación te canta, aleluya. Precioso nombre, precioso nombre, precioso nombre, precioso nombre de Jesús, de Jesús. Precioso nombre, precioso nombre, precioso nombre de Jesús, Jesús. Si eres Rey, Rey, Rey del Universo, eres Rey, Rey del Mundo entero, eres Rey, la creación te canta, aleluya. Si eres Rey, Rey del Universo, eres Rey, Rey del Mundo entero, eres Rey, la creación te canta, aleluya. Si eres Rey, Rey del Universo, eres Rey, Rey del Mundo entero, eres Rey, la creación te canta, aleluya. Si eres Rey, Rey del Universo, eres Rey, Rey del Mundo entero, eres Rey, la creación te canta, aleluya. Si eres Rey, Rey del Universo, eres Rey, el Señor, eres Rey, la creación te canta,ale. ¡Gracias por ver! Hay quienes dicen que Superman es un superhéroe que puede volar y salvar, pero no, no a mí. Hay quienes dicen que Spiderman con su telaraña te puede atrapar, pero no, 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 no a mí. Porque yo tengo un superhéroe que por siempre está conmigo, y yo sé que él me defiende y en él yo confiaré. Él es Jesús, él vive en mi corazón, y para él no hay imposibles, y siempre está aquí. Él es Jesús, él vive en mi corazón, él es mi héroe invencible, y siempre está aquí. Hay quienes dicen que Superman es un superhéroe que puede volar y salvar, pero no, no a mí. Hay quienes dicen que Action Man con su fuerza cualquiera puede impresionar, pero no, 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 no a mí. Porque yo tengo un superhéroe que por siempre está conmigo, y yo sé que él me defiende y en él yo confiaré. Él es Jesús, él vive en mi corazón, y para él no hay imposibles, y siempre está aquí. Él es Jesús, él vive en mi corazón, él es mi héroe invencible, y siempre está aquí. Es Jesús quien todo lo puede, mi superhéroe, quien todo lo puede. Él es Jesús, él vive en mi corazón, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús. Él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús. Él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús. 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 Aún sentir que estás en mi guía es tu amor que me hace feliz En tu presencia que me da la libertad Paso a paso siempre tú me guías, tú me guías siempre paso a paso No importa lo que pase tú me amas, porque en cada paso tú conmigo estás En cada momento de mi vida tu amor me llena de alegría No importa lo que pase tú me guías, porque en cada paso tú conmigo vas Eres tú, mi amigo verdadero y con tu luz llenas el mundo entero Eres tú, mi amigo verdadero y es por ti Jesús, solo por ti Que puedo bailar, puedo brincar, puedo sentir que estás en mi Y es tu amor que me hace feliz En tu presencia que me da la libertad De poder bailar, aún sentir que estás en mi Y es tu amor que me hace feliz En tu presencia que me da la libertad Que puedo bailar, puedo brincar, puedo sentir que estás en mi Y es tu amor que me hace feliz Y es tu amor que me hace feliz En tu presencia que me da la libertad Que me da la libertad En tu presencia que me da la libertad Que todo el domingo se alabe en el Señor Llévate en sus manos muy alto, alto Vamos a gritar al mundo que mi Dios es maravilloso Están listos para alabar a Dios Yo estoy listo para alabar a Dios Tú estás listo para alabar a Dios Yo estoy listo para alabar a Dios Si bien, si están listos Un, dos, tres, cuatro Mi Dios es tan grande No hay otro como Él Es fuerte, invencible Y suyo es el poder Mi Dios es tan grande No hay otro como Él Es fuerte, invencible Y suyo es el poder Salta, 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 salta Gírate dando una vuelta Da un paso al frente y ahora grita, grita Salta, 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 salta Gírate dando una vuelta Da un paso al frente y ahora grita, grita ¡Listos para alabar a Dios! Yo estoy listo para alabar a Dios Yo estás listo para alabar a Dios Yo estoy listo para alabar a Dios Si bien, si están listos Un, dos, tres, cuatro Mi Dios es tan grande No hay otro como Él Es fuerte, invencible Y suyo es el poder Mi Dios es tan grande Salta, 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 salta Gírate dando una vuelta Da un paso al frente y ahora grita, grita Salta, 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 salta Gírate dando una vuelta Da un paso al frente y ahora grita, grita Salta, 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 salta Gírate dando una vuelta Da un paso al frente y ahora grita, grita Salta, 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 salta Gírate dando una vuelta Da un paso al frente y ahora grita, grita Tú prometiste que regresarías Todos tuyos, tú vendrías Tú prometiste que volverías Todos tuyos, tú vendrías Lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promesas ya cumpliste Lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promesas ya cumpliste Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro Salvador Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro Salvador Tú prometiste que regresarías Por los tuyos, tú vendrías Tú prometiste que volverías Por los tuyos, tú vendrías Jesús, 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 Jesús Tú prometiste que regresarías Todos tuyos, tú vendrías Tú prometiste que volverías Todos tuyos, tú vendrías Lo prometiste, lo prometiste Lo prometiste y más promesas ya cumpliste Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro salvador Volverás y estaremos esperándote Volverás y estaremos adorándote Volverás y estaremos esperándote Jesús, nuestro Salvador Tú eres nuestro Rey Jesús, Jesús Tú eres nuestro Rey Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, nuestro Salvador Jesús, 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 Jesús Jesús, nuestro Salvador Jesús, yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Jesús, yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Jesús, yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Jesús, yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Y te seguiré Por donde quieras que tú vayas Yo ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi Salvador Y anunciaré Por las naciones que tú eres Rey Ahí estaré contigo Cantando que eres tú Tú, mi Salvador Tú, mi fiel amigo Tú, mi Dios eterno Tú, mi Salvador Por siempre, mi amor Y te seguiré Por donde quieras que tú vayas Yo ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi Salvador Y anunciaré Por las naciones que tú eres Rey Ahí estaré contigo Cantando que eres tú Tú, mi Salvador Y te seguiré Por donde quieras que tú vayas Yo ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi Salvador Y anunciaré Por las naciones que tú eres Rey Ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Soy un guerrero de Cristo 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 Soy un guerrero Y yo peleo Contra las cosas que no veo Tengo una espada Que es la palabra De Jesucristo De Jesucristo que me hace estar listo Veo lo que no veo Porque la fe me hace ver cosas que yo espero Con mucho anhelo Y sé que todo llegará en su tiempo Soy un guerrero de Cristo 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 Soy un guerrero Y yo peleo Y la oración es un arma Que al enemigo da miedo Y persevero Por conquistar la batalla Y derribar murallas En el nombre de aquel que venció En el nombre Y su nombre es Jesús Soy un guerrero de Cristo 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 Jesucristo estoy listo para seguirte y contigo estar En la batalla vamos a ganar, en la batalla vamos a triunfar Y no habrá nadie que pueda pararnos, tú estás conmigo vamos a lograrlo Y el mundo entero vamos a cambiarlo, dirán que tú eres santo Y con pantufla lava y grita, y con pantufla lava y grita, y con pantufla lava y grita Acristalaba, acristadora Soy un guerrero y yo peleo contra las cosas que no veo Somos guerreros de Cristo 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 ¡Suscríbete! Eres tú, el motivo de mi adoración Y aunque con mis ojos no te pueda ver Quiero estar contigo Y cantarte y sentirte y danzar y brincar Para ti, Jesús Para ti, Jesús Para ti, Jesús Y cantarte y sentirte y danzar y brincar Para ti Me hiciste un cuerpo para aplaudirte Saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte Tan cerca en mi espíritu Me hiciste un cuerpo para aplaudirte Saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte Tan cerca en mi espíritu ¡Suscríbete! 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 Y Jesús, y cántate y sentirte y danzar y brincar para ti Me hiciste un cuerpo para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Me hiciste un cuerpo para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Señor, yo quiero irte con los oídos de mi espíritu Señor, yo quiero verte con los ojos Señor, yo quiero irte con los oídos de mi espíritu Señor, yo quiero verte con los ojos de mi espíritu Me hiciste un cuerpo para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Me hiciste un cuerpo para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Me hiciste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Yo soy una princesa de Dios Y él me ama así tal como soy Cada mañana él me habla de su amor En el sol, en la luna, en el aire, en el cielo Yo soy una princesa de Dios Y él me ama así tal como soy A mediodía él me habla de su amor En el sol, en la luna, en el aire, en el cielo Soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Él me ama, me ama, él me ama Tal como soy Él me ama, me ama, él me ama Tal como soy Yo soy una princesa de Dios Y él me ama así tal como soy Cada tarde él me habla de su amor En el sol, en la luna, en el aire, en el cielo Yo soy una princesa de Dios Y él me ama así tal como soy Cada noche él me ama así tal como soy Cada noche él me habla de su amor Soy una princesa de Dios Y soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Soy una princesa de Dios Soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Él me ama, me ama, él me ama Tal como soy, él me ama, me ama, él me ama, tal como soy En mi castillo hay flores de muchos colores, amor, alegría, esperanza en mi vida Hay olores y muchos sabores, hay gozo, amor, esperanza en mi vida Soy una princesa de Dios y mi rey es Jesucristo Soy una princesa de Dios y mi rey es Jesucristo Él me ama, me ama, él me ama, tal como soy Soy una princesa de Dios y mi rey es Jesucristo Me diste pies para bailar, me diste manos para alzar Oídos para escuchar y ojos para poder mirarte Me diste boca para cantar, me diste mucho amor para dar Y pusiste en mí un corazón que late fuerte al escucharte ¡Hey! 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 Te amo Y bailaré, te alabaré, te escucharé, te miraré, te cantaré Y gritaré al mundo que te amo Me diste pies para bailar, me diste manos para alzar Oídos para escuchar y ojos para poder mirarte Me diste boca para cantar, me diste manos para poder mirarte Me diste boca para cantar, me diste mucho amor para dar Y pusiste en mi corazón que late fuerte al escucharte ¡Hey! 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 Te cantaré y gritaré al mundo que te amo Y bailaré, te alabaré, te escucharé, te miraré, te cantaré Y gritaré al mundo que te amo ¡Te amo! ¡Te amo! Voy a cuidar Voy a cuidar donde ando Voy a cuidar lo que toco Voy a cuidar lo que escucho Voy a cuidar lo que veo Voy a cuidar lo que hablo Voy a cuidar lo que voy a cuidar Voy a cuidar mi corazón para ti Para ti Para ti Para ti Na 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 Él sabe lo que hay en tu interior, no podrás esconderte nunca de él y él puede cambiarte Él puede curarte las heridas y puede darte nueva vida Te puede guiar si estás perdido, te puede abrazar si estás dolido Él puede cambiarte, él puede cambiarte Y él puede hacer lo que nadie más puede hacer Resucitó Jesús, resucitó Jesús Puede lograr lo que nadie más puede lograr Resucitó Jesús, resucitó Jesús Jesús Na 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 Dale lo que hay en tu interior No podrás esconderte más que él y él puede cambiarte Él puede cambiarte Él puede curarte las heridas Y puede darte nueva vida Te puede guiar si estás perdido Te puede abrazar si estás dolido Y él puede cambiarte Él puede cambiarte Él quiere darte nueva vida Quiere sanarte las heridas Él quiere darte nueva vida Quiere sanarte las heridas Él quiere cambiarte Él quiere cambiarte Él quiere cambiarte Él quiere cambiarte Y él puede hacer lo que nadie más puede hacer Resucitó Jesús Resucitó Jesús Puede lograr lo que nadie más puede lograr Resucitó Jesús Resucitó Jesús No, Jesús No, Jesús Todos los niños de cualquier ciudad Vengan aquí que pantufla va a empezar A bailar y a brincar Con todo el corazón para mi Dios Todos los niños de cualquier edad Vengan aquí que pantufla a empezar A bailar y a brincar Preparan el corazón para mi Dios Alza una mano, alza un pie Dando vueltas vamos a aprender Alabar como alaba pantufla Alabar como alaba pantufla Así es como alaba, así es como alaba Así es como alaba pantufla Así es como alaba, así es como alaba Así es como alaba, así es como alaba Así es como alaba pantufla Todos los niños que aman a Dios Vengan aquí que pantufla va a empezar A ladrar y a brincar Con todo el corazón para mi Dios Todos los niños de cualquier edad Vengan aquí que pantufla va a llegar A bailar y a brincar Con todo el corazón para mi Dios Con todo el corazón para mi Dios Están listos Alza una mano, alza un pie Dando vueltas vamos a aprender Alabar como alaba pantufla Alabar como alaba pantufla Así es como alaba, así es como alaba Así es como alaba pantufla Así es como alaba pantufla ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Andy, Andy Y yo soy su hermana, Ami Y nos gusta mucho cantar y bailar Y jugar y brincar y salir a pasear Pero lo que más nos gusta hacer es ¡Adiós alabar! ¡Waf! ¡Waf! ¡La espantufla! ¡Waf! ¡Waf! ¡Nuestro amigo! ¡Waf! Dice que le gusta correr y saltar Y jugar y brincar y salir a pasear Pero lo que más le gusta hacer es ¡Adiós alabar! ¡Adiós alabar! Y si a ustedes también les gusta jugar Y si a ustedes también les gusta bailar ¡Cuenten! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Vengan todos! ¡Vamos a bailar, vamos a brincar, vamos a jugar alabando a Dios! ¡Adiós alabando a Dios! ¡Adiós alabando a Dios! ¡Vengan todos! ¡Vamos a bailar, vamos a brincar, vamos a jugar alabando a Dios! ¡Adiós alabando a Dios! ¡Amiguitos! ¡Pantufla quiere cantar! ¡Síganlo! ¡Vamos alabar! ¡Y si a ustedes también les gusta jugar y si a ustedes también les gusta bailar ¡Cuenten! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Vengan todos! ¡Vamos a bailar, vamos a brincar, vamos a jugar alabando a Dios! Alabando a Dios Vengan todos, vamos a bailar, vamos a brincar, vamos a jugar Alabando a Dios, alabando a Dios